hola qué tal estáis hoy vamos a hacer un ejercicio monocromático voy a estar utilizando este color que es el christmas tree green de daniel smith es un color nuevo para mí así que vamos a ver qué tal funciona y aunque va a ser un ejercicio monocromático y podéis utilizar un solo color yo voy a estar utilizando también este color que también es de daniel smith que es el blanco perla bueno más que nada para darle algún toque a la luna y que dé un poquito de chispa porque es un poquito iridescente así que nada vamos al lío lo primero que vamos a hacer va a ser cubrir toda la superficie excepto la de la luna con agua vamos a trabajar húmedo sobre húmedo así que nos aseguramos que toda la superficie está cubierta con agua intentando no hacer una piscina pero que si tenga agua toda la superficie insisto evitando la luna porque queremos que no que no invada el pigmento en la zona de la luna y ahora que tenemos toda la superficie cubierta de agua lo que vamos a hacer es con el pincel cargado con pigmento dar pequeños toques en la parte inferior la textura de la acuarela no tiene que ser muy líquida para que no sea tanta agua sobre agua y lo que vamos a intentar es que la parte inferior esté oscura y se vaya degradando por la propia fluidez del agua intentando que la parte superior no sea invadida por el pigmento ap a b todos metros lados morados lo que vamos a trabajar hoy de la parte inferior que nos en el panel a se basarmente el agua potable para que no necesidades debe causar un Ahora que la mancha principal está más o menos donde queremos Lo que vamos a hacer es dirigir un poco el agua si queremos que se extienda más o que esté más recogida O en el caso de la parte superior derecha, en mi caso se ha quedado bastante encharcada el agua Así que con el pincel limpio y escurrido lo que hago es quitar el exceso de agua Vamos a dejar unos minutos para que seque completamente Vamos a utilizar el color blanco perla En mi caso como os dije voy a utilizar esto pero podríais prescindir y simplemente utilizar una mancha de agua sin pigmento Gracias por ver el video Y tanto si habéis utilizado pigmento como si simplemente habéis puesto una mancha de agua Ahora lo que hacemos es dar algún sutil toque estando todavía húmeda la mancha Con el color verde para darle un mínimo de textura a la luna A continuación lo que vamos a hacer es con el pincel con pigmento Vamos a repasar el borde donde ya hemos aplicado en la primera capa Y luego solo con agua limpia vamos a extender esa mancha Más o menos hasta que cubra la zona de la mancha de la primera capa El objetivo de esto es que cuando vayamos a pintar los árboles No queden unos trazos rígidos sino que la parte inferior de los árboles se funda con nuestra mancha de fondo Música 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 Gracias por ver el video. Seguimos ahora con el dibujo de los árboles. En primer lugar utilicé un pincel redondo número 6, pero la punta no me pareció suficientemente fina, así que he bajado a un número 4. Estoy utilizando el número 4 de Van Gogh. Y bueno, la verdad que dibujar los pinos con esta técnica es súper fácil. Simplemente hacemos primero lo que sería la línea del tronco y luego con pequeñas líneas que van desde más pequeño aumentando de tamaño, vamos haciendo lo que serían las hojas y las ramas del pino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pintar los árboles son muy simples. Básicamente es como veis, no estoy haciéndolos completamente en vertical, sino que les estoy dando un poco de inclinación para que luego nos quede un poco de perspectiva como de bóveda. Luego otro elemento a tener en cuenta es que las ramas no las hacemos totalmente perpendiculares al tronco principal, sino que las hacemos con diferentes inclinaciones, a diferentes distancias, porque al final en la naturaleza nada es perfecto y nada es tan regular, sino que esa irregularidad es lo que le va a dar un aspecto un poco más natural. También distintos árboles están inclinados con un ángulo un poquito diferente al anterior e incluso en algunos casos se superpone un árbol a otro. Esos son los pequeños detalles que sí que pueden marcar una diferencia a la hora de cómo se compone el conjunto de la imagen. Gracias. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.